Muchas gracias por estar aquí presente, es un honor como alcalde siempre estar en estos momentos, que son momentos especiales en la fundación de esta Villa Primero de Mayo, 55 años. Es una alegría el de poder venir a decir, gracias a los vecinos, estamos avanzando. 30 kilómetros de parimento son para la Villa Primero de Mayo. 30 kilómetros, señores. Y vamos a ir parlamentando las personas. Vamos a tener los útiles escolares otra vez. Más de 200.000 pachetas de útiles escolares para los chicos, para ahorrar la platita de la mamá y la papá. Cañada, Tres Lagunas. Su plaza se la vamos a raspar en Teringa, vamos a sacar esos focos viejos. Va a haber un parque infantil hermoso, bebedero para la gente, bebedero para la mascota. En la primera plaza que ya vamos a pasar, salida se la vamos a dejar de esa plaza. Lo del barrio del complejo deportivo, también van a tener su plaza nuevita. Barrio Azucre. Vamos a sacar toda esa, esos revendos y vamos a poner nueve esas plazas. Son 100 nuevas plazas bellas. Ahora vamos a traer tecnología de punta, como hay en Argentina, en Brasil, en Chile. Cañada, Tres Lagunas, complejo deportivo, Barrio Azucre, Guapilo, Guapilo Junín, también va a tener. Villa Leire, también va a tener, señores. Y vamos así, en los 15 distritos, a entregar, a empezar las obras para envejecimiento de las plazas. Estos son momentos de construir, no de destruir. Y por eso es que me estoy ocupando de estos temas, porque mientras haya inversión, va a haber empleo. Cuando se pavimenta, gana el que vende cemento, gana el que vende ripio, gana el albañil, el ayudante, el transportista. Es una cadena que va mejorando la economía. Pero si la alcaldía no invierte, señores, se va a estancar la economía, va a haber más gente en las calles. Y esto que ustedes ven, la informalidad de gente que está por las calles vendiendo, es por la desesperación que no hay a veces trabajo formal. Y eso es lo que tenemos que evitar. Hay que invertir más, hay que hacer más esfuerzo, pero hay que cuidar la salud y la vida de nuestros habitantes. Por eso, el mejor homenaje es seguir trabajando juntos para un futuro mejor de esta ciudadela y de todos los cruceños. Muchas gracias por este momento tan especial. ¡Que viva la Villa Primero de Mayo! ¡Viva la Villa Primero de Mayo!